Los municipios del sur del estado están a la espera de que la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente se ama, definan qué lugar quedará ubicado el nuevo relleno sanitario regional, y de a conocer costos y todo lo que concierne a este proyecto, pues a más de un año de haberse iniciado los trabajos para concretar esta obra, únicamente se ha creado un diagnóstico y los ayuntamientos no saben ni cuánto tendrán que aportar económicamente. Sabemos que una parte la va a poner el gobierno del estado, otra parte la van a poner los propios municipios, y una tercera parte podría bajar por medio de un financiamiento que nos pudiera dar algún organismo o algún programa federal, para eso hicimos un convenio de municipios en donde nos convertimos en una zona conurbada, y hay la posibilidad de bajar recursos de la federación. ¿Qué costo va a tener este proyecto? Desconocemos costos, desconocemos el lugar, vamos, para eso fuimos convocados, desafortunadamente no será la reunión. ¿Qué te parece en esto? Vemos que se han llevado reuniones y reuniones y reuniones y no se han concretado. Exactamente, fíjate que en ese sentido nosotros también sentimos pues que ya estamos en un momento en el cual ya deberíamos de tener una definición más clara, y en ese sentido nosotros, igual que la ciudadanía, creo que ya estamos, vamos, ansiosos por conocer cuál es la determinación que como institución, como organismo le corresponde al CEAMA, darnos a nosotros la factibilidad para poder ubicar ese relleno sanitario. Y dependiendo del lugar, obviamente se van a generar las condiciones del costo del proyecto, ¿por qué? Porque obviamente hay que comprar un terreno que tal vez tenga un costo en Puente de Isla, distinto al que pueda tener en Jojutla o en Tlalquintenango o Tlalzapán. Entonces, dependiendo del veredicto que ellos nos den, sería ubicar la zona idónea, investigar los precios de los predios y de ahí empezar a caminar. Entonces, creemos pues que esta reunión era crucial, mucho, muy importante, en la cual nos iba a clarificar muchas cosas y estaríamos al pendiente de volverla general. Bien, con imágenes de Roberto Baena, para TVO Noticias, informó Angélica Tavares.